Alegría, servicio y decisión, así define la hermana Carmelita Florentina Clemente su vida religiosa. Veamos enseguida amigos su testimonio. Florentina Clemente recuerda con mucha alegría el llamado que hizo el Señor en su vida y decidió decir sí y consagrarse como religiosa Carmelita. Aún recuerda cuando cursaba el quinto año de secundaria en su natal Ichuña, Moquegua, y al grupo de seminaristas que invitaban a los jóvenes para servir a Dios. Y ella temerosamente levantó su mano. Pero resulta que como yo me sentaba adelante y levanto la mano y resulta que no había quien había levantado, eso era la única, ¿no? Bajé, bajé la mano y me quedé. Creo que fue ese momento de llamado porque yo, la verdad es que fue como seguir la corriente a los demás al mismo tiempo. Pero fue un primer momento de decir, oye, yo quiero. Con mucha nostalgia y emoción, conserva aquella carta que llegó a sus manos, siendo esta el flechazo que Dios utilizó para conquistarla completamente. Me emocionó la tarjeta, decía que estaban rezando, que me encomendara al niño de Praga, y que estaban rezando por mí y que pensaban mucho en mí, ¿no? Y yo nunca había recibido una carta, así que fue como un primer contacto, no solo con el escrito, sino también con Dios. Actualmente la religiosa apoya en la labor del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Peruana. Ella se siente feliz de seguir a Cristo y define que este servicio lo realiza con mucha alegría, ofreciendo su vida a Dios y los hermanos. Creo que es eso, en resumidos cuentos de mi vida, ¿no? Alegría y servicio y entrega.